Casas de Waldo es una joven y moderna almazara situada junto al río Tajo, en Carpio de Tajo, en la provincia de Toledo, que elabora aceites de oliva virgen extra desde hace muy poquito. Su primera aparición en el mercado fue en 2010, pero que ya está recogiendo premios y éxitos. Sus aceites procedentes de una extensión de 300.000 olivos es siempre impecable y muy bien elaborados. Y hoy os traigo su aceite de variedad picual. La picual es la más extensa de nuestras variedades de oliva. Casi el 50% del olivar español se compone de variedad picual y siempre da aceites con mucho carácter. El aceite picual de Casas de Waldo es un aceite de nariz aromática, muy fresco, con notas punzantes, pero lo que más me llama la atención es que tiene un deje muy terroso. Me ha recordado mucho a la trufa blanca, es un aceite absolutamente aromático. Y luego en boca hay un contraste de fuerte amargor con su ave picor. Yo os recomiendo que lo utilicéis especialmente para alinear pastas. Este toque de trufa blanca me ha encantado y además creo que irá muy bien con verduras. Con verduras frescas, con un panache o con una parrillada de verduras. Vais a disfrutarlo.